Seguimos recorriendo la ciudad de Resistencia con nuestro móvil en vivo. Estamos en contacto nuevamente con Guillermo Arrieta. Guillermo, ¿cómo estás? Natali, te saluda. ¿En qué sector de la ciudad de Resistencia te encontrás? Muchas gracias, Natali. Nos encontramos en casa de gobierno, en las afueras de casa de gobierno, porque acá adentro son horas decisivas, realmente decisivas, para saber qué es lo que va a ocurrir respecto a las medidas que eventualmente pueda llegar a tomar el Poder Ejecutivo luego de una ronda de consultas que ha hecho con expertos y con quienes integran el Comité de Seguimiento de la Pandemia aquí en la provincia de Chaco. Ese comité que lo asesora de manera permanente de acuerdo a los análisis que hacen de la situación epidemiológica semana tras semana. Integra este comité, entre otros, el diputado provincial Luis Oveig, que en la mañana de hoy habló en Radio Nordeste y dijo, entre otras cosas, algo muy contundente, de que no está en cabeza de nadie un confinamiento total, como lo fue al inicio de la pandemia aquí en la ciudad de Resistencia en la provincia de Chaco. Esto decía Luis Oveig. Y hoy más que nunca el autocuidado es la clave de todo, es la mejor vacuna portante que tenemos todos. Por eso no me voy a cansar de insistir que cada vez que salimos de casa cerrar la puerta con llave es buena práctica, pero además ponerse el barbijo. No ir a lugares donde está cerrado, gente que no conozco, con aire acondicionado, mantener la distancia y el lavado de manos. Esa es la propuesta más equitativa para todos los chaqueños. El resto se está tratando de administrar lo mejor posible. Cuando digo administrar, es la estrategia vacunal, por lo que nos va llegando, por los turnos. Es la estrategia preventiva en todos los lugares de la provincia, ya sea los nueve puestos fronterizos y los ochenta y pico de kilómetros que tenemos con la República del Paraguay. Tratar de que contingentes de colectivos que ingresan a provincia, a nuestra provincia, tengan el control que merecen. ¿Hay posibilidad de volver a un confinamiento como lo fue al inicio de la pandemia o esto está descartado? Mirá, la palabra confinamiento hoy, en castellano, en portugués, en francés, en el idioma que quiera, es mala palabra. Por lo tanto, yo esa palabra la sacaría en este momento y digo lo que vamos a hacer entre todos es consensuar en base a los números que es lo que nos marca la realidad. Hoy, pensar en un confinamiento, cierre total, no está en la cabeza de nadie. ¿Por qué? Porque nadie lo va a poder soportar, ni económicamente ni emocionalmente quizás. Entonces, lo que se está proponiendo es otra vez poner en el centro a la persona el valor que tiene cada uno, lo que cada uno puede aportar. Y desde el Estado mejorar la obligación que tenemos, que es todos estos pasos que te venía nombrando. Lo preventivo, lo vacunal, lo asistencial, y también, por supuesto, el testeo y seguimiento. Pero no estamos hablando de un confinamiento o cierre total. Porque tampoco nos ha dado los resultados esperados. Bien, bien. ¿Hoy la realidad en la provincia de Chaco es dispar respecto a lo que es el área del Gran Resistencia y el interior? Tenemos un 60 y pico por ciento de los casos en el interior y el resto aquí. Pero ustedes saben que esto es lejos de señalar con el dedo a alguien. Sí. Es una realidad cambiante. Así nos pasó. Y vaya si aprendieron los correntinos cuando nos marcaban a nosotros y hoy están en el doble prácticamente en la diaria. Sí. Por lo tanto, si uno no entiende o no aprendió que esta pandemia tiene un comportamiento regional, no entendió nada. Y simplemente hay que estar predispuestos a sumar y ayudar a cada lugar donde está el problema. 14.24 de la tarde, las 2 y media casi de la tarde en todo el país. Y acaba de culminar la reunión del gobernador Jorge Capitanich con el comité que lo asesora respecto a las medidas. Hay algo claro. Los casos van a subir en la provincia de Chaco. Eso lo saben desde el Ministerio de Salud y lo reconoció hoy el gobernador Capitanich. Pero aseguró que el nivel es de una relativa estabilidad, por lo menos en la provincia de Chaco, aunque hay zonas amenazantes para la provincia como lo es Corrientes. El gobernador habló esta mañana sobre las posibles medidas. Dijo que no descarta aplicar más medidas restrictivas, pero no el confinamiento total. Se sumó a lo que escuchamos recién de Luis Bobil y dijo que se va a administrar la cantidad de casos y la cuarentena en la provincia de Chaco, pero descartando de plano un confinamiento total. Esto es lo que decía Jorge Capitanich en la mañana de hoy. Nosotros estamos en permanente comunicación con los equipos. Hoy hay una teleconferencia con el Consejo Federal de Salud. O sea que nosotros tenemos efectivamente un sistema de monitoreo de casos. Como dijimos desde el inicio de nuestra gestión en esta pandemia, que ya son 55 semanas. ¿Y qué es lo que tuvimos? Tuvimos 151 casos en la semana número 55. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Primero, que efectivamente hemos tenido un incremento en el número de casos, pero después de 8 a 10 semanas de relativa estabilidad. Y cuando uno observa el área metropolitana de gran resistencia, efectivamente hemos tenido estabilidad decreciente. O sea, una tendencia decreciente con cierta estabilidad. Entonces estamos muy bien en ese sentido, en el área metropolitana. En el interior de la provincia tuvimos brotes. Las Breñas, Villángel, La Charata, La Leonesa, Las Palmas. En la provincia de Las Palmas, en común acuerdo con los intendentes, hemos generado un mecanismo de restricción más significativa. Pero la verdad es que estamos haciendo lo que es necesario hacer. Los controles fronterizos con países limítrofes. Ejemplo, con el río Paraguay, 83 kilómetros, trabajando con 6 intendentes, comprometidos con el nacional, pero también con la fuerza de seguridad nacional y provincial. Segundo, controles fronterizos en los lugares de circulación. En cada uno de los controles fronterizos. Tercero, el tema de agudización de un corredor sanitario con el Ponte Yaco Corrientes en virtud de la vinculación que existe entre resistencia y corriente. Cuarto, un corredor sanitario para el transporte de cargas, porque es muy importante para los países fronterizos. Quinto, aplicamos obviamente medidas de restricción que son parciales, no totales, porque eso es absolutamente inviable hoy. Pero sí parciales en el sentido de horarios, de identificación de aglomeración de personas, de 6 personas en 200 metros en número de casos. Para el área metropolitana que hay 12 conglomerados identificados y para el resto de la provincia, en donde se destaca Las Breñas, por ejemplo, Las Breñas, San Bernardo, Villángela, Santa Silvina. O sea, estamos identificando los niveles de aglomeración de casos para trabajar con las comisiones vecinales y un sistema preventivo. Después, estamos trabajando también con respecto al tema de restricción, así como tenemos restricción de claste, restricción geográfica, restricción parcial por horario, también la restricción por actividades que eventualmente pueden ser factores generadores de riesgo. Así que estamos trabajando con lo que el manual indica.